¿Tienes también en Los Ángeles como tu residencia para estar viviendo? Sí, por ahora sí, estamos la verdad con muchas cosas sucediendo alrededor de mi carrera, con muchas oportunidades, digo, obviamente estoy aquí en México, tengo mi casa en México, mi familia, pero pues bueno, llega el momento también un poco de emigrar, ¿no? Y de seguir por muchos lados, hay una oportunidad súper grande para mí en los Estados Unidos y aparte, bueno, vengo de la gira, viene el álbum que sigo preparando y que ya viene pronto, lo prometo, y con muchas cosas sucediendo. Creo que este año ha sido el mejor año de muchos para mí, ha sido una bendición gigante para que el 2024 sea un mejor. Pues bueno, ahorita tenemos todavía varias fechas aquí en México, el próximo 21 de octubre en Guanajuato, si no estoy mal, y pues seguimos todavía. ¿Y qué pasa de quitar el Paola y que te vas a quedar nada más con Dana? Luego les cuento. ¿Y eso también es parte del crecimiento, no, Dana? Es parte del crecimiento 100% y es parte de la evolución y de la madurez. Obviamente le tengo mucho amor a mi carrera, pero uno siempre tiene que empezar a transformarse y no tenerle miedo a la evolución.